Es que lo que más me duele es haberte perdido como mujer Vamos con La Reina del Flow Donde Jamie, Charlie y Juancho volverán a verse las caras en la segunda temporada Y es que las grabaciones de la serie tardaron más meses de lo esperado Pero ya Caracol confirmó que todos los capítulos estarán listos para el mes de marzo de 2021 ¿Preparados para conocer los detalles? ¿Sí? Antes de ir con todos ellos te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando traemos contenido nuevo para ti Ahora sí, los detalles de la segunda temporada de La Reina del Flow Primero recordemos, el capítulo final de la primera temporada de La Reina del Flow Terminó con Jamie cumpliendo su objetivo Encerrar a Charlie en prisión para hacerle pagar por todo el daño que le hizo Pero como esto no es un cuento de hadas, el final feliz todavía no ha llegado Porque en la segunda temporada Charlie regresa libre, absuelto de todos los cargos Aunque con libertad condicional Sí, y muy dispuesto a recuperar su carrera y según él, a reconquistar a Jamie La pregunta que queremos que respondas en los comentarios es ¿Será que Charlie sí se arrepintió y está dispuesto a ser una mejor persona? ¿O es solo una estrategia para vengarse y hacerle daño a Jamie? Responde, y no te preocupes si aún no estás seguro de las intenciones de Charlie Porque hasta la misma Jamie tiene sus dudas Ahora que siente que alguien la acosa a tal punto que su vida se convierte en un infierno ¿Estará Charlie detrás de todo esto? Mientras nos comentas tu opinión, veamos el increíble adelanto por enésima vez Después está que Arde ¿Quería sin vos, ¿ah? ¿Qué pasas a mi vida? ¿Pasa algo que no me has contado? Y si te hice daño yo fui un inconsciente Toda la vida lo que entré presente ¡Jolín Flan! Mire que me vea la cara A que me diga de frente que usted me mandó a seguir Y que está detrás de esa amenaza No se haga al inocente Usted es el único enemigo que yo tengo en la vida Lo único que quiero es que vos me perdones Como pasa en un suspiro aquel recuerdo Del momento en que la vida me cambió La verdadera reina del flow Mi mamá Yo sé quién está detrás de todo esto, Juana Yo soy un preso al igual que vos ¿Qué tal que no haya sido Charlie en serio y que envió la amenaza? El único que tiene razones para hacerme daño se llama Charlie Cruz No puedo creer que ya tenemos fecha para la audiencia Se sabrá si el juez de control de penas le otorga la libertad condicional Vamos, inicio a la presente diligencia con la revisión del caso Yo estuve 17 años en una cárcel por algo que no hice ¿Qué hizo, ah? ¿Lo compró? Mi cambio es de verdad, es de corazón, es 100% honesto Se estipula que se le restituya el derecho a la libertad condicional No puedo creer, Dios mío, gracias, gracias a esta ingresa, venimos Muchas gracias Yo sé que vos me odias No existe justicia para usted, ¿no? Lo escuchábamos ¡Sura! Jamás Sabes que lo que más me duele es haberte perdido como mujer Puedes solo pensar que puedo perderlo todo otra vez No puedo respirar Vos dedícate a ser la reina del flow, que es lo que siempre has querido hacer ¿Qué es esto? ¡Me medallo! Me llamó mucho Te amo, te amo Don Pedro, ¿cómo vas a la venta? ¿Cómo te llamas? Valentina ¿Qué? Milton, no me habías dicho que ibas a dar de fuma Yo le estoy haciendo caso ¿Dónde está Eri? ¿Dónde está Eri? ¡Eri, no, Eri! ¡Eri! ¡Eri, el pescoy! No puede ser, no puede ser que se han ponen a engaño a todo el mundo Ese tipo no va a descansar hasta destruirme por lo que le hice ¿Vos sabías perfectamente lo que iba a ser, o no? Charlie, mira, deja el visaje, sí. Perdón por haberle hecho tanto daño a tu mamá. Perdón por haberlo separado. Les pido una ovación mundial para el gran... ¡Charlie Flo! ¡Olipi! Baby, yo voy a esperarte, princesa. Baby, yo voy a cuidarte, siempre estaré cerca. Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perfección. Perdóname, quiero volverte a tener. Aunque sea una noche sola, una noche más. ¿Estoy listo, princesa? Sí, apenas va el tráiler y ya vemos que Jamie en uno de los capítulos de la segunda temporada se deja llevar por la pasión y el amor-odio que siente por Charlie. Parece que la frase, lo que más me duele es haberte perdido como mujer, le llegó al corazón a esta protagonista, santo cielo. ¿Existirá una relación más tóxica que esta? Ok, por otro lado está Juancho, quien se da cuenta que su productora se dé terreno ante la llegada de un competidor muy fuerte. Y para rematar, tendrá que lidiar con la traición de Jamie con su peor enemigo. A lo mejor si te cortabas el cabello esto no hubiera pasado, Juancho. Una última incógnita que generó este adelanto es la aparición de un nuevo personaje que dará mucha tela que cortar en la historia y es la abogada que hizo posible la libertad de Charlie. Una mujer de mirada penetrante que tiene pinta de ser la villana de esta nueva entrega y cuyo papel es interpretado por la hermosa Luna Baxter. ¿Qué tal? Sobre el elenco, ya confirmamos que siguen en la historia Adriana Arango, Diana Wiswell, Mariana Garzón, Sebastián Silva, Juan Manuel Restrepo y Mariana Gómez como el huracán Irma. Una cosa de la que sí estamos seguros es que esta segunda temporada será más apasionada, entretenida y espectacular que la primera. Danos un like si estás de acuerdo y recuerda comentarnos sobre las verdaderas intenciones de Charlie. Y antes de irte recuerda suscribirte a nuestro canal para que conozcas todo de la trama de La Reina del Flow y lo nuevo de tus novelas y super series favoritas. ¡Suscríbete al canal!